Hola, soy Chantal Anderi. Hay personas a quienes amamos, pero tienen que cambiar. Hay cosas que yo no cambiaría y cosas que sí. No. No, no está bien. 0.3.1416pi, no. No. No, 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 cero. Soy súper friolenta mal a niveles extremos. No. Cero. Trataría de corregírselo, no es como tan grave. Not click. No. Cero. Es que mi suegra me cae muy bien, entonces, maybe sí. No, 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 no. No. Lo respetaría, o sea, no sería como un gran isho mientras no ruja. A mí sí me gusta mucho como la onda bohemia, pero que se quieran poner a cantar todo el tiempo ellos, no. Porque quiero que me se dan el micrófono. Estamos próximos a estrenar Te Amor es Perfecto Ahora Cambia en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. Un musical fantástico que los va a hacer reír, los va a hacer cantar y los va a hacer pasar momentos inolvidables. Me acompaña la señora Lola Cortés, Efraín Berri y Fede Di Lorenzo. Nos esperamos en el Teatro de Algo a partir del 25 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!